No mames, mejor me siento en el piso ¿Cuál piso? Es pura tierra Siéntate en esta mejor Ahí se sentó Albert Einstein, padrino Ay, padrino, esas sillas son las que te acomodan los huesos de las nalgas, húlala Ah, es la portable Mejor en las piernas del profe Así hasta ganas dan de ir a la escuela No sabe nada, padrino Esa era la misma silla de la reina Isabel Le dan bancos a los oaxaqueños y se ponen exigentes El nuevo diseño de la CEP Antujito de medianoche ¡No, no, 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 no! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.